Presencial y abierto al público. Así se ha desarrollado este miércoles, por primera vez en más de un año, la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal, en este caso correspondiente al mes de octubre. Entre los asuntos a tratar, figuraba la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa de basura, calificada de vital importancia por la concejala del Partido Popular, Gloria Manoja, y que tras el rechazo definitivo de las alegaciones presentadas, ha sido aprobada con la oposición de Pepe por Mi Pueblo y Vox, y con la abstención de Ciudadanos y el concejal no adscrito Nicolás de Miguel. También se ha aprobado, esta vez por unanimidad, una moción para modificar la ordenanza que regula el precio público de los ascensores municipales del Bajondillo, que va a contemplar algunos descuentos para distintos colectivos como personas vulnerables o familias numerosas. Además, en el apartado de ruegos, algunos de ellos orales y preguntas, como siempre, asuntos variados traídos por los distintos grupos políticos y concejales. Entre ellos, uno relativo a la futura entrada de perros en el Parque de la Batería, con diversas medidas de control, como papeleras especiales o dispensadores de bolsitas para las heces, la unificación de la publicación de horarios y aforos de la Biblioteca del Centro Cultural, o la necesidad de organizar un debate sobre el estado de la ciudad, fechado para principios de 2022 por el alcalde. Y entre otras cuestiones también se ha hablado de videoactas, el estacionamiento de autocaravanas o furgones vivienda de gran tamaño, el adecentamiento de distintas zonas y medidas de limpieza en determinados puntos de la ciudad, así como otros relativos al suministro eléctrico o la inauguración y bendición del Belén Municipal, que han contemplado un pleno que Torremolinos Televisión emitirá íntegro y en diferido a las nueve y media de la noche tras el informativo.